No puedo hacer nada, me duele, no puedo aguantarla, con las dos manos no me voy a aguantar todo, no puedo, Alecín. Ay, no aguanto la mano, Ale, no puedo con las dos manos, pero la aguanta también. Ay, no puedo, yo no estoy grabando, pero ve, ve a ver, ve a ver, ve a ver, ve a ver, 40 segundos. Ay, Alecín, que se me cansa la mano, no puedo. ¿Quién me echó uno aquí? Ese, te echó uno de aquí, porque estaba arriba y te echó uno de aquí. Bueno, tíos, esta fue mi partida, solo que Felipe no grabó nada, porque se me cansa la mano. Perdón, tío. Perdón, perdón. No importa. Bueno, vamos a subir a 20 de like y vamos a poner el numcoco, el pan de todos. Espera que haremos un pequeño corte y ya volvemos.